Se esta checando el tablero ahi No las agujas sino mas los puros foquitos Seftes Se pasa el informe en la computadora y ya la ves el tablero Esta checando aqui Es una manera de como se puede checar un tablero Nunca habian visto doble tablero verdad O digame donde en youtube Les digo hay que ser punta de flecha Ahí esta doble tablero Como ven que hubo le Eh que hubo le Que tal miren es mi mano no es truco miren Que hubo le ahi esta Y eso es bien rapido Eso es bien rapido que tal que hubo le Esta checando ya se completo le ponemos ok Ok Asi es como se checan las agujas Tacometro Que tal Asi es como se checa El cluster O tablero O mechanic instrument cluster Ahi les va Observen Si queremos hacer Pruebas al tablero Sin necesidad de quitarlo Yo quiero checar las agujas Porque me estaba fallando el medidor Le pongo aqui Observen Aqui le pongo El de la gasolina Y ahi va Observen la gasolina Estan viendo Esta marcando Porque aqui le estoy checando yo Quiero ver El de la velocidad El de la velocidad Que tal Esos son motorcitos Que se checan con esto Vieron Ahora quiero checar el de la temperatura Ahí va Estan viendo Ahí me salgo Bueno Ya vieron Y otra cosa que tambien podemos checar aqui Por ejemplo Este Para checar todas las luces Para checar todas las luces Para checar todas las luces Ahí va Observen Ahi estan checando todos los focos Donde marca las millas Acá salen palabras Que te avisan Como computar a bordo Que consume Que consume Y esto es lo otro Miren todos los focos Estan checando aqui Asi es como se checa un tablero En el taller del Viz Del Viz Aro Service No todos los carros Se pueden checar Pero esto es un 2010 Un Jeep Y Cuando gusten Ya lo saben Y tambien los invito Que se suscriban Por si es que les gusto Si tienen preguntas Ya lo saben Cada video que yo pongo Es un video Donde pueden Los VIP guests Pueden preguntar en vivo Primera vez VIP guests Osea Lo pueden hacer en vivo Ustedes Y yo les puedo contestar Bueno nos vemos en un próximo video Y no se me desconecten Bueno ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Yo soy Luis de Logitech Cross Service Técnico Con más de 30 años de experiencia Ayudando a la humanidad A la raza De todo YouTube De todo el mundo Porque esto se ven en todos los idiomas Inviten Por favor Nos vemos próximamente Hasta la próxima Bye Bye